Un tacón a derecha cogió de vaina sin despedida Un ombligo solo y un par que castigan si caminan Ojos claros sin vista de voz, el polvo de su paratía Un verano sin avisar, yo con frío y sin cobijar Ruleta cogió, maluco quedo yo, maluca que te deja con ganas Cambio de nombre y de lugar, su confidente habitual Yo quedé para mañana Y yo quedé para mañana Y yo quedé para mañana Maluca, 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 dejaste la peluca Guardada en mi corazón Y quiero ese melón, no Su olor busco yo en el colchón Y no la puedo encontrar, no, no, no Que te cocina bacalao Y de camarón pelao Y no me importa tu ausencia Te sigo esperando Que te cocina bacalao Y de camarón pelao Y de camarón pelao Cuando lo pescan por descuidao Es mi corazón que no es de melón, melón, melón Y lo trataste con los pies Como si fuera un balón Y busqué con esmero y afán Cada cabello Que dejas de ver para mi colchón Es mi invaime Dácil plate Eres ma' y afán Y de camarón Y así Que dejas de ver para mi colchón Que dejas de ver para mi colchón Y de camarón Y busqué con esmero y afán cada cabello Que dejaste huérfano en mi colchón maluca Muchas gracias Gracias